Hola, ¿qué tal? Soy Brian Wayatuma y estoy dando clases de teclado. Más información en la descripción. En este video, un alumno me dijo que quiere saber más sobre los círculos de acordes, por eso estoy haciendo este video que también lo voy a compartir con ustedes. Si ustedes quieren seguir el módulo de clases y así también tener videos personalizados, pregunten por interno. Bueno, vamos a aprender los círculos de acordes. ¿Qué son los círculos de acordes? Bueno, te voy a mostrar una imagen clara de qué son los círculos de acordes. Ahí está apareciendo la pantalla. Es prácticamente como una escala de acordes. Una canción, casi todos los temas se encuentran dentro de un círculo de acordes, o sea, pertenecen a una familia. Vamos a asociar de esta forma para entenderlo de mejor forma. Círculo de acordes igual a una familia. Entonces, si una canción pertenece a una familia, quiere decir que se van a utilizar estos acordes. No todos. Puede ser unos cuantos intercalados. Ojo, también existen muchas excepciones. O sea, podemos utilizar un acorde o varios acordes que no pertenecen al círculo de acordes o a esa familia. Pero se nota. Por ejemplo, el círculo de acordes de do es acorde do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor. Si seguimos avanzando de esta forma, llegaríamos a una si disminuida y do. Si escuchamos, suena dentro de una familia. Pero si vamos a tocar un acorde que no pertenece al círculo, se nota al oído. Se dan cuenta como que se va a otro lugar. Porque este acorde de fa sostenida no pertenece a esta familia de acordes. Entonces, ¿para qué nos sirve aprender el círculo de acordes? Si uno quiere sacar un tema musical, sus acordes, de manera más rápida, ya no va a probar todos los acordes posibles en el teclado. Sino averiguando en qué nota está, se va a usar el círculo de acordes. Si mi canción está en do, entonces puedo utilizar los acordes de do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor. O si no, unos cuantos, do, sol. Entonces ya no voy a estar probando entre todos los demás acordes. Si está en do o en la menor. Tal como aparece en la imagen con sus relativos. Si quieren un video diferente o quieren un video exclusivo, no duden en escribirme. Saludos y que tengan un buen día.